Hoy en Vistazo Agropecuario, estrategias para reducir el riesgo de disminución en los rendimientos, cómo aprovechar residuos orgánicos para elaborar compost, material de siembra de calidad incrementa la productividad, fuentes alternativas de alimentación, estrategias para reducir el riesgo de disminución en los rendimientos. Nos han convocado a todos para hacer un control de malezas. ¿Qué vamos a controlar? Otro marco por acá. Incluso intenten por fuera del marco identificar. Una sola hoja saliendo. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de una monocotiledonia. O sea, que estamos hablando de una gramínea. De una vez, pum. Primer dato, nos vamos por eso. Así registramos la práctica del módulo de malezas del curso AMTEC para agricultores que se viene realizando en el Centro Experimental Las Lagunas de Fedarrós en Saldaña, en el Tolima. El objetivo de este curso es bajar el riesgo de disminución en el rendimiento del cultivo aumentando el conocimiento. Me ha gustado mucho el curso porque en los temas que se han tratado, se han traído las personas que más saben del tema. Fedarrós pues tiene una gran cantidad de profesionales muy expertos en estos temas y otros invitados que traen. Y las clases se han combinado con la parte teórica y la parte práctica. En este momento, adelantamos el módulo de malezas cuyo objetivo es identificar cuáles son las especies más limitantes con el cultivo del arroz y a través de los bancos de semillas de malezas generar un diagnóstico y una planificación para tomar decisiones en el manejo. En el día de hoy hemos hecho algunas partes prácticas en las cuales hemos identificado las especies de malezas comparadas con algunas diferencias morfológicas que tiene el cultivo del arroz, en el cual podemos determinar cuál es el momento oportuno del control de las malezas. También hemos adelantado la parte de cuál es el efecto en la forma de preparar que podamos utilizar para destruir el banco de semillas de malezas. Siempre este es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta en cualquier plan de manejo. No es solamente buscar cuál es el mejor herbicida que hay para controlar la maleza, sino buscar cuáles las estrategias que pueda utilizar mediante medios mecánicos, como es la preparación del suelo, escalonada y anticipada para poder destruir estos bancos de semillas de malezas en los cuales podamos nosotros disminuir nuestros costos de producción. La evaluación de la identificación es aquí, aquí. Hacen de cuenta que hoy tenemos que tomar la decisión de hacer el control de malezas mañana. Entonces ustedes me dicen qué vamos a hacer, qué vamos a aplicar. Dentro de la identificación de las especies habíamos dicho que hay algunas estructuras que son, que hay que tener en cuenta para eso. Dijimos que arroz es una planta que tiene dos estructuras, tanto el arroz comercial como el arroz maleza, pues el arroz rojo tiene las mismas estructuras. Una que es la lígula, que usted la ven, que es la blanca larga, lígula, ¿sí? Y la otra que es aurícula. Vamos con esta maleza. Entonces, esta es una gramínea, lo mismo que el arroz. Ahora, vamos a ver y vamos a tomar la decisión si hay necesidad de pasar el cincel o no. Desde el punto de vista de descompactación y desde el punto de vista de malezas. Sí, porque con el cincel yo no entro a revolcar como con una rastra. Correcto. Entonces, yo preparo una preparación vertical, digamos, que tengo que mirar que no me afecte, digamos, la infiltración del agua. Perfecto. Porque si no me afecta, pues esa sería mi herramienta, ¿cierto? Lo que vemos es agricultores muy comprometidos y nosotros también muy comprometidos a entregarles cada vez más conocimiento para que puedan, digamos, tener herramientas de competitividad. ¿Qué es el control de maleza? El control de maleza siempre es uno de los rubros de más alta inversión en el cultivo del arroz. Es muy bueno, el módulo ha sido muy bueno, ha sido un módulo que se construye desde las vivencias del día a día del campo con los técnicos de FEA Arroz. Entonces, en el caso de hoy, ha sido un día de campo muy enriquecedor porque nos permite identificar tipos de maleza, ser más específicos en el tipo de malezas que vamos a trabajar en el lote y asimismo elegir los modos de acción o las tareas que vamos a hacer para buscar el control de malezas. Pues, en vista de la gran problemática que hemos venido afrontando en el sector arrocero, pues, debemos como buscar nuevas alternativas, como tecnificar, hacer una labor más como profesional. Entonces, ya que FEA Arroz nos está brindando la oportunidad de tecnificarnos un poco más, entonces, básicamente esa fue lo que me motivó a tomar la decisión de realizar este curso. Señor agricultor, esté atento a las convocatorias de las diferentes jornadas de capacitación que realizan las seccionales de FEA Arroz en todo el país. Recuerde que son importantes para hacer del cultivo del arroz un negocio rentable y sostenible. Ya regresamos con Vistazo Agropecuario. ¿Y el aceite de palma colombiano es natural? Es súper natural. Viene del fruto de la palma de aceite. Es natural. Es saludable. Es vida. Pruébalo. Aceite de palma 100% colombiano. Continuamos con Vistazo Agropecuario. ¿Cómo aprovechar residuos orgánicos para elaborar compost? De la calidad del suelo y sus nutrientes depende la producción agrícola. La nutrición del suelo se realiza mediante la incorporación de materia orgánica, abonos verdes o abonos orgánicos. Con la labor de compostaje se logra obtener un material homogéneo que le aporta al suelo nutrientes y elementos que favorecen la activación y el desarrollo de plantas y microorganismos. Acá tenemos compostaje que se deriva prácticamente de todas las heces de los animales y como también residuos vegetales como tal. Estas heces vienen de todos los animales que encontramos en la granja, ya sean ovinos, caprinos, cerdos y tenemos también un equino. Entonces todas esas heces son las que nos ayudan a producir como tal el compost. Estamos trabajando entonces, estamos trabajando con la parte de las equinazas que es una buena fuente, ellas nos producen una buena fuente de proteína como tal, como también trabajamos con productos vegetales de restos de podas, pasto podado, etcétera. Que nos produce toda la parte de todo el carbono y nitrógeno que necesitamos para el compostaje. El sistema de compostaje que manejamos acá son, manejamos pilas como la que vemos en la parte del fondo y estas otras pilas que tenemos acá. Entonces lo que hacemos es tener la materia cruda como son las equinazas, todas las heces que ya les había dicho anteriormente. Manejamos también la parte de podas que es lo que nos va a dar como, las que se van a descomponer más rápido y nos va a ayudar un poco a que este proceso se acelere. Entonces lo que hacemos es apilarla por capas, bien sea capas de estiércol, capa vegetal y así las las vamos poniendo capa tras capa hasta tener una altura en unas pilas más o menos de un metro con cincuenta o en este caso acá serían un poco más bajas por el tipo de locación que tenemos acá, que como se construyó entonces pues la altura la manejamos hasta ahí en ese caso. O sea que aplicamos microorganismos eficientes, aplicamos melaza para poder incrementar el número de microorganismos que nos ayudan a la descomposición de esta materia orgánica que utilizamos para el compostaje. Para obtener un buen compost es necesario controlar varios aspectos como la temperatura. No debe exceder los sesenta y cinco grados ni estar inicialmente por debajo de los cuarenta. Para ello lo ideal es tapar la pila. La humedad para que los materiales se descompongan debe oscilar entre cincuenta y sesenta por ciento. Como el proceso se realiza con presencia de aire es necesario asegurarse que éste circule por la pila. Tenemos una pila la cual ya está completamente compostada, ya tiene su tiempo de maduración el compost, está perfectamente para pasarle aquí el monocultor. El monocultor es un aparato que nos ayuda a aflojarlo un poco, a descompactarlo, no lo partícula más para pasarlo por la zaranda y poderle sacar los residuos vegetales gruesos que al momento de empacar o al momento de llevarlo a campo pues no nos va a servir. Lo que nos hace la zaranda es retirarnos todo este material que no pudo lograr ser descompuesto por los microorganismos y logramos obtener entonces de esta manera un material completamente ya fino para que al momento de aplicarlo al suelo no nos presente ninguna dificultad. El tiempo varía según el clima y la experiencia del agricultor. Lo importante es lograr un material granuloso y homogéneo, de olor agradable. Ya después de ser zarandeado vemos que es un material completamente negro, oscuro, alto contenido de materia orgánica, vemos que es muy húmedo, que es una de las características que tiene el compostaje. Dependiendo de los recursos con los que se cuenta son varios los materiales y las técnicas que se utilizan para compostar. La ovinasa en este caso es utilizada para fertilizar potreros, zonas de siembra de forrajes y huerta casera. Aprovechamos todo lo que dan las ovejas, todos los días hacemos aseo en nuestro corral, lo traemos a este invernadero con plástico negro como alternativa para mantener temperatura y sobre esa estructura lo que estamos viendo en la parte posterior es la transformación de la ovinasa en compost ovino. El compost ovino lo manejamos aquí con temperatura, volteos y adición de melaza. Importante el control de temperatura para que el proceso por sí mismo genere la destrucción de los huevos o larvas, de nematodos, de cestodos y de otros parásitos de muy pequeño tamaño que no alcanzamos a ver a simple vista y ese manejo nos permite tener una materia prima para el abonamiento de nuestros potreros y para hacer la huerta familiar que es importante también en nuestra empresa. En esta compostera se recepciona la pulpa de café o la cáscara y una vez se realiza el proceso de descomposición se obtiene un material rico en potasio ideal para aplicar en cultivos de aguacate y plátano. Con los abonos orgánicos las cosechas son más productivas, se invierten menos recursos económicos, no se afecta el suelo y permite transformar en elementos útiles los desechos de origen biológico como en este caso. Después de que el material llega aquí a la planta se saca de las canastillas y se comienza el picado. Después del picado se hace la mezcla con el material absorbente que en este caso utilizamos a serrín. El material llega a estos cajones donde se vacían las canastillas y se llenan los cajones. Los cajones tienen una capacidad de tonelada y media, o sea cada 30 días hacemos el proceso de tonelada y media. Aquí llegan y se cubre todo el cajón, la superficie del cajón con la serrín y así es como queda. Así es como queda y aquí dura 30 días. A los 30 días ya está listo el material y revolcamos y este es el resultado de todo lo que vimos allá. Ese material que nos llegó del supermercado lo convertimos en un abono orgánico. La diferencia de este compostaje que es dentro de unos cajones a un compostaje de piso, es que este compostaje tal como se hace la mezcla al principio como lo vimos, dura aquí y llega al cajón dura 30 días tapándolo con la serrín y fuera de eso se tapa para que no le caiga agua. El compostaje que se hace en piso se tiene que voltear cada 5 días y se hacen 6 volteos para un total también de 30 días. Es volver a esos abonos orgánicos que tanto les sirve a nuestro suelo para recuperarlos, porque vemos que estos abonos químicos a lo largo del tiempo nos van a generar un desgaste en el suelo y nos lo van a perjudicar a largo tiempo, a largo plazo. ¿Y el aceite de palma colombiano es saludable? Sí, es libre de grasas trans. Es natural, es saludable, es vida. Pruébalo. Aceite de palma 100% colombiano. Continuamos con Vistazo Agropecuario. Material de siembra de calidad incrementa la productividad. Bueno, nosotros nos dedicamos a plantular todo lo que tiene que ver con hortalizas y aromáticas en el momento. Nuestra función es entregar al agricultor una plántula de excelente calidad. Estamos bajo el registro ICA precisamente para cumplir con todo el reglamento que ellos nos dan con el ánimo de entregar un material que sea del agrado del agricultor, que no tenga problemas fitosanitarios, que no tenga inconvenientes en el momento del establecimiento del cultivo en campo. Daniela se refiere a la labor que desde su creación como empresa agropecuaria ha desarrollado Semillas Arroyave, organización que se dedica a la comercialización de plántulas y hortalizas como lechuga, brócoli, coliflor, remolacha, espinaca, tomate de mesa, entre otros. El ICA ha sido muy persistente en las visitas periódicas a la empresa Semillas Arroyave, una empresa importadora de semillas y en este momento también una empresa productora de plántulas, de hortalizas aromáticas y frutales que se comercializan, una empresa muy seria que acata a cabalidad todas las normas que el instituto tiene establecidas para garantizar la calidad fitosanitaria y pues con un buen acompañamiento los productores tienen la garantía de buen material y de contar con asistencia técnica directamente en campo por parte de la empresa. Con el registro de viveros productores y distribuidores de hortalizas y de frutales se da un paso para la certificación de un material de propagación que cumple con las garantías de sanidad para su venta y comercialización. Actualmente el departamento de Nariño cuenta con 50 viveros productores de plantas de las diferentes especies de las cuales podemos decir que para este caso viveros productores de hortalizas se encuentran registrados dos, para frutales cinco y el resto y en su gran mayoría son viveros registrados de cacao y un restante de palma de aceite pero pues lastimosamente los viveros se encuentran en la zona pacífica colombiana. La invitación es hacer responsables con la actividad que nosotros hacemos de entender que somos la materia prima de los agricultores, que un material enfermo o dañado hace que el agricultor pierda su dinero, que no pueda obtener unos buenos rendimientos y que también el consumidor se ve afectado porque él al momento de tener una planta enferma tiene que gastar más agroquímicos, envenena más la planta y eso es lo que nos terminamos comiendo. El Instituto Colombiano Agropecuario invita a los viveristas del país a que registren su actividad y se comprometan a aplicar en sus viveros los programas de control establecidos por la actividad sanitaria. Fuentes alternativas de alimentación Las fuentes alternativas de alimentación nacen a raíz de una expectativa al cambio que se está dando a nivel global en cuanto a la necesidad de incrementar la producción de alimentos. Bajo este panorama los insectos se convierten en una muy buena opción, ya que con algunos de ellos es posible obtener proteína nutricionalmente viable y a bajo costo. Adicionalmente son ricos en aminoácidos esenciales, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales. La Universidad está implementando una investigación frente al uso de insectos como fuentes proteicas alternativas para alimentar en este caso para Colombia animales, tales como peces, gallinas y generar algún tipo de propuesta extra frente al uso de otro tipo de alimentaciones que han venido siendo ambientalmente poco amigables y costosas también a nivel de su precio. En este caso estamos utilizando especies tales como tenebrio molitor, que es el gusano de la harina, lulumoides que es el gusano del maní, las mismas cucarachas o los grillos que usualmente son animales que para cultivos o algún tipo de almacenaje de algunos materiales siempre han sido considerados transmisores de enfermedades o plagas en un momento dado por el consumo de algunos tipos de materiales que han tenido. En el laboratorio se han tomado esas especies pensando en que son especies que son muy resistentes, son especies que se reproducen con altísimas tasas a nivel de reproducción. A nivel del proyecto hoy día estamos levantando protocolos y generando protocolos de crianza de estos peces para buscar la mejor alternativa de producción al menor costo con algunos desechos de cultivos o algunos desechos de producción para alimentarlos y a partir de ellos generar proteína que alimente a otras especies. En este momento tenemos como biomodelo los peces ornamentales para generar respuestas biológicas frente a ellos. Tradicionalmente estas especies no son nuevas de trabajo se han venido trabajando en muchos lugares sobre todo como alternativas de producción para especies de zoológico por ejemplo donde muchas de ellas pues solo lo único que consumen han sido animales de estos como alimento vivo o sea se les da ofrece vivo como generando ciertas alternativas para la recuperación de estos. Pero viendo como las tasas de reproducción que tienen y pues las ventajas que podían tener estos animales a nivel del consumo para las especies domésticas lo que buscamos es eso, buscar una alternativa viable que de pronto pueda competir con harinas de pescado por ejemplo que son altísimo de alto costo ambiental y alto costo productivo y monetario para de pronto empezar a fijar estas proteínas que estamos sacando de estos insectos como alternativa para producciones tradicionales como peces, ponedoras, generar avicultura, el uso en monogástricos inclusive en otros países hoy día estas proteínas están siendo usadas mucho para el consumo humano. Para su cultivo actualmente se desarrollan estudios con el fin de identificar las mejores especies, sus valores nutricionales e inocuidad. A nivel biológico se han hecho ensayos con tenebrio monitor y con otras fuentes en las cuales vemos en pesos ornamentales un crecimiento muy similar a nivel de los ensayos que se han trabajado con algunas de estas especies vemos unos crecimientos muy similares y al hacer el análisis económico con un costo inferior frente a concentrados tradicionales de uso de estos animales. Adicional con una ganancia interesante que es la ganancia de mayor color y tonalidad en los peces que en últimas en este caso en pesos ornamentales es muy importante para el mercado. Los ciclos de vida de estos animales es otra ventaja interesante pues la prolificidad que tiene a nivel reproductivo pero también los ciclos de vida son supremamente cortos, o sea, las diferentes generaciones que puede uno generar con ellos son relativamente cortas comparadas con otras especies, entonces es supremamente interesante porque podemos tener rápida reproducción, alta tasa de recambio de reproductores y en últimas pues podemos aumentar en una poca área también porque es una cosa importante también el área que se necesita, pequeña y el uso de subproductos que de pronto no estemos utilizando que estemos desechando para el uso de ellos para su alimentación y en últimas como comentaba produce una proteína de muy buena calidad. En este momento pues es un mix de harina de varios de los insectos que tenemos acá pero se produce una harina pues de cada una de las especies que hemos observado y esto pues se prueba en un biomodelo que en este momento estamos utilizando que son los peces ornamentales para mirar pues el desarrollo de los mismos con el uso de estos. Se hacen harinas de mix de los diferentes insectos o propias de cada una de las especies probando en varios ensayos cómo se comportan los biomodelos a nivel de crecimiento, reproducción y otros indicadores productivos. Las próximas fases lo que esperamos es generar un aumento de la productividad del laboratorio para generar mayor cantidad de harina o de producto de esta y empezar a producirlo para especies un poco más grandes como gallinas ponedoras, pollo engorde o codornices y mirar la influencia de estas para ellos. Es como las siguientes etapas que se pretenden con el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Valeu! ¡Gracias! Gracias.